Música Antes estábamos en el cielo, en las estrellas de Canarias con Daniel y ahora nos bajamos quizás al infierno, ¿no? José Ángel no es que sea, digamos, excesivamente nocturno, ¿verdad? Empezó con ello, bueno, pero como sus fotografías, o al menos las que nos va a enseñar, pues se hacen en cuevas, que no tienen que estar bajo tierra toda, ¿verdad? Pero bueno, sí es verdad que estamos en luz y ahí está donde, bueno, la fotografía nocturna viene aquí. ¿Por qué hemos invitado a José Ángel? Bueno, pues mirad, hemos visto light painting, hemos visto fotografía nocturna urbana, hemos visto paisaje, hemos visto cómo se revelan fotos. Nuestra intención es que el night cada vez se amplíe. El embudo, digamos, hacerlo más ancho. Por ese motivo decidimos invitar a José Ángel, porque Expeliofoto, pues bueno, tenía que haber aquí. Quizás el año que viene traigamos a algún ponente a hablarnos de fotografía fauna, que este todavía no lo hemos tenido. Pues esa es la intención y la justificación, aparte, por supuesto, de sus fotografías, de que esté aquí. Luego también os recomiendo, no sé si lo va a montar en la ponencia, porque no es directamente la espeleofotografía, digamoslo así, pero José Ángel tiene un trabajo muy bueno en las cuatro torres de Madrid, que bueno, hay un montón de fotos, pero quizás las suyas tengan ese don especial que otras u otros fotógrafos no son capaces de conseguir. Así que si tenéis intención de hacer esas fotos, seguro usted que os puede motivar. Así que nada, le damos paso, José Ángel, bienvenido y que disfrutes. Gracias. 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 Bueno, pues, como iba diciendo, quería agradecer a Mario, sobre todo la oportunidad que he dado para mostraros un público de fotografía diferente a la que estáis acostumbrados a ver. Nosotros buscamos la fotografía nocturna en la noche o en sitios cerrados, en el estudio, para practicar a lo mejor light painting. Pero donde realmente está la fotografía, o sea, la oscuridad absoluta es bajo tierra. Y bueno, yo es un poco lo que os vengo a enseñar. Todo el paisaje que hay bajo tierra, sus formaciones, cómo realizamos las fotografías. Y bueno, es un tipo de fotografía que se asemeja mucho a la fotografía de estudio. ¿Por qué? Porque, bueno, a la de estudio y a la nocturna. Utilizamos nosotros normalmente, toda la iluminación que utilizamos y que veis en las fotos, está realizada con flashes. Flashes siempre fuera de la cámara. Pocas veces utilizamos la iluminación de los frontales y de las linternas. Es una fotografía complicada, muy complicada en el sentido del medio en el que nos movemos. No solo por la ausencia de luz, que solo dependemos solamente de la iluminación de nuestros cascos y la de nuestros compañeros, sino de la orografía del terreno. No sabemos lo que nos vamos a encontrar muchas veces. En la cueva hay humedad, hay frío. Pero bueno, eso luego iré enseñándonos y os iré contando más en detalle. Ahora lo que quiero es un poco que pasemos directamente a ver un pequeño visual que he elaborado. Son fotografías del grupo Espeleofoto, de fotos realizadas en su gran mayoría en España. Hay fotos de cuevas de Italia, Portugal, Francia y alguna última que hemos metido de México. Y bueno, vamos a pasar a ver... A ver si... La luz, por favor. Abre el terreno. Nosotros, vamos a pasar a ver si hay otra que tenga un estado de500 de transparente. Vamos a pasar a ver el dinero de la bombcha. Vamos a pasar a ver si hay otra ¡Gracias! 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 Bueno, ahora voy a comentaros un poco cómo empecé yo y un poco cómo he terminado, cómo he llegado hasta aquí. Antes de la fotografía, yo empecé con la espeleología en la universidad. Cuando estaba estudiando, un amigo, Antonio, me liaba siempre para ir los fines de semana a hacer alguna excursión, alguna cueva. Y bueno, ahí es cuando empecé a salir más con ellos y, de hecho, organizamos luego un grupo en el que seguimos todavía haciendo espeleología. Como podéis ver, la iluminación que llevaba era carburo. Llevaba, pues el primer mono que pillaba por casa, un mono de jardinero, lo que pillase para no mancharnos. Y bueno, fue eso un poco en los inicios. Luego, con el tema de la fotografía, pues empecé hace como... Pues cuando empezó la época digital, hace ya más de 10 años, cuando me regalaron mi primera cámara digital. Y bueno, era una Canon 350. Yo siempre, mi formación ha sido casi todo autodidacta, de mirar en los foros, manuales, tutoriales. Frecundaba mucho el foro de Noctámbulos, ahí es donde también conocía a Mario. Y bueno, cuando empecé a ver y a controlar un poco la fotografía nocturna y controlar un poco la iluminación, pues me decidía a meter la cámara cuando iba con mis amigos. Metía un pequeño trípode, como veis también sujetaba la cámara con el arnés, seguíamos todavía con carburo, enfundaba la cámara porque no quería que se me manchara por nada el mundo. Le ponía una bolsa de congelado, la encintaba en cinta americana, la protegía como... Claro, era mi primera cámara de reflex y tenía un miedo tremendo. Entonces, pues bueno, después de varias salidas con mis amigos y salir a hacer cuevas y no hacer nada porque muchas veces sacaba el equipo, llevaba solo un flash al principio. Entonces, no conseguía sacar nada provechoso de lo que veía por ahí dentro. Aparte, pues eso, vas con amigos, entonces es complicado. Muchas veces te meten prisa, venga, vamos, cuando se acabas la cámara, como ellos normalmente, o casi todo el mundo que va a hacer espeleología, siempre lleva una cámara compacta. Entonces, ¿qué pasa? Que se creían que hacer fotos en cuevas cuando yo llevaba la cámara, era sacar la camarita, pim, pam, y ya está. No, pues tenía que poner el trípode... Entonces, eso ralentizaba mucho al grupo. Entonces, al final me di cuenta que no era compatible. No podía salir de hacer fotografías de cuevas y hacer espeleología con amigos. Entonces, vi que era totalmente incompatible. Digo, al final voy a perder los amigos, entonces no quería. Porque era cargar todo el día con un pétate como este, con el material, y sin sacar ni una foto de todo lo que yo veía por ahí. Que decía, es que aquí hay fotos, es que párate, aquí hay una formación impresionante, aquí no sé qué... No. Bueno, entonces, al final me dije, tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo porque no puede ser que me pierda todos estos paisajes y no pueda hacer fotos. Entonces, me puse a navegar por internet y, bueno, buscando, buscando. Tampoco encontraba muy gran cosa sobre fotografía subterránea. Muy poca, muy poquita cosa. Estoy hablando hace ya cinco o seis años. O sea, todavía no hay lo que pueda haber ahora. Que hay más gente que ya se ha animado. Antes no había casi nada. Entonces, encontré una página web que se llamaba espelefoto.com Y vi que tenía unas galerías de fotografías bastante interesantes. Me gustaban su iluminación, sus fotografías. Y yo decía, joder, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que ir a hacer fotos como estas. Entonces, escribí un correo a Roberto, que es el fundador de la página, en el 2010. Y Roberto, encantado, me invitó a una de sus salidas. Dice, pues, te vienes con nosotros. Y ya verás tú cómo así, poco a poco, fui aprendiendo lo que es hacer fotografía en cuevas. Bueno, espeleofoto, que es el grupo al que pertenezco ahora, somos cuatro fotógrafos. Roberto, que ya os he hablado de él, que es el que creó el grupo o la web. Y luego Sergio. Sergio es un artista de la fotografía subterránea haciendo panorámicas. Luego vamos a ver un par de fotografías que ha hecho él que son únicas en el mundo. O sea, yo no he visto ese tipo de fotografía en cuevas. Entonces, luego os voy a poner un vídeo al final en el que veremos y explicaré cómo se hicieron esas fotografías. Y luego este año se ha incorporado al equipo Adrián Vázquez, que seguramente muchos de vosotros le conoceréis porque es un fotógrafo también nocturno, muy asiduo de noctámbulos y que es un apasionado espeleólogo. Bueno, espeleofoto no solo somos los fotógrafos. Como habéis visto en las fotografías, aparece gente. Entonces, necesitamos modelos. O sea, necesitamos gente que haga de modelos. Necesitamos gente que nos ayude a transportar el material. Necesitamos gente que nos ayude a hacer la iluminación. Necesitamos gente que haga las instalaciones de las cuevas. Las cuevas no están instaladas. O sea, las cuevas están preinstaladas, pero no están todas las cuerdas. Entonces, hay que ir con grupos de espeleología y amigos que tenemos. En España somos más de 50 los amigos que se unen a nosotros para venir a echarnos una mano cuando vamos a hacer fotografías. Nuestra misión o lo que pretendemos es difundir un poco la fotografía subterránea. Cuando vamos a hacer una cueva y hacemos fotografías, lo que pretendemos es luego mostrarlas. Para eso creamos luego una galería en la web y la difundimos. Bueno, no me quiero enrollar mucho con este tema, pero creo que también puede ser interesante para que os hagáis una idea de lo que tenemos bajo nuestros pies. Aquí en España, entre el 20 y el 30% del terreno español es cástico. ¿Esto qué quiere decir? Que debido a la erosión del agua sobre estas zonas, se ha provocado un mundo subterráneo repleto de galerías, de simas y de grandes formaciones. A modo de curiosidad, en España hay más de 30.000 cuevas que están exploradas y topografiadas. Esto no quiere decir que no haya más cuevas, seguramente haya más cuevas. Y hay muchas zonas que están todavía sin explorar. Estas son las que están más o menos contabilizadas y topografiadas. Luego, para que os hagáis una idea, la cova con más desarrollo en España está entre las 10 más importantes del mundo, con 120 kilómetros. Y la cima más profunda también está entre las 15, 20 primeras simas más profundas del mundo. Y luego tenemos uno de los pozos también, no es de los más grandes, pero sí que es de los más importantes en España. Son 346 metros. Para que os hagáis una idea, una de las torres de Madrid mide 250 metros. Pues sería como una torre y media, más o menos. Para que os hagáis más o menos una idea. ¿Qué tipo de fotografías solemos fotografiar en los lugares? Bueno, en primer lugar, las cuevas turísticas. Espelefoto tiene un acuerdo de colaboración con la Asociación de Cuevas Turísticas de España. Eso nos permite fotografiar las cuevas turísticas, ir a ellas y fotografiarlas. Son cuevas que puede visitar todo el mundo. Están iluminadas artificialmente con focos. Nosotros cuando vamos a hacer fotografías a las cuevas turísticas, directamente les decimos que nos apaguen los focos de las luces porque es imposible hacer fotografías a una cueva que está ya iluminada con unos focos que salen de abajo, de un lado. O sea, lo queman todo. Es imposible. Entonces, bueno, yo sí que me gustaría recomendaros un par de cuevas aquí turísticas de España, que son para mí de las más bonitas y de las mejores que yo creo que hay. Que es una, la principal es la cueva del Soplao, que está en Cantabria. Que yo la recomiendo que todo el que esté por Cantabria vaya a visitarla. Y la otra está en Aracena, en Huelva. Es la Gruta de las Maravillas. Por ejemplo, esta foto es de la Sierra de la Gruta de las Maravillas. Otro lugar es que solemos ir a fotografiar, menos porque son peligrosos, son las minas. Las minas son muy peligrosas. Peligrosas digo porque es una formación que la ha creado el hombre. Tiene estructuras normalmente de madera. Muchas veces no sabemos en qué condiciones están y se pueden derrumbar. Se pueden caer. No sabemos en qué condiciones se encuentran. Entonces, yo siempre aconsejo que, ojo, que mucho cuidado con las minas. Hay sitios muy bonitos que se pueden ver, pero tienen su peligro. Y luego ya, lo principalmente que fotografiamos son las cuevas. ¿Qué nos encontramos en la cueva? Pues bueno, en la cueva nos vamos a encontrar zonas muy... donde tenemos que pasar por zonas muy estrechas, muy complicadas, y encima hay que pasar con los petates. También hay zonas que tenemos que subir y bajar por pozos. Muchas veces tenemos que bajar y luego tenemos que volver a subir con el equipo. El equipo, como veis, muchas veces va colgando de nosotros. No lo llevamos en la espalda. Lo llevamos colgando. Lo llevamos en la cintura. Luego hay... ¿qué hay? Mucho barro. Y hay agua. Lo peor. Es muy bonito, es muy espectacular el agua en las cuevas, pero como todos sabéis, el agua y la humedad es lo peor. Las cuevas suele haber rondando el 90% de humedad. Luego también hay... hace frío. Las cuevas sí, está más fresquito, pero cuando llevas mucho tiempo, pues ya empiezas a pasar frío. Más o menos por el norte de España, entre 4 y 14 grados ronda la temperatura media de las cuevas. Lo bueno que tiene es que la temperatura es constante. No sube ni cinco grados ni un grado. Más o menos siempre la temperatura en la cueva es constante. Lo que influye mucho es el tema del agua, de la humedad. Se condensa mucho la cámara. Como ha contado esta mañana Javier de la Torre, pues aquí pasa igual. La condensación es nuestro domingo. Normalmente tenemos que coger y cuando llegamos al sitio sacar la cámara y dejarla que se airee para que se quite la condensación. La referencia humana. Habéis visto en el audiovisual, todas las fotografías había una persona, dos o varias personas. En las cuevas es importantísimo la referencia humana. Sin una referencia humana, aquí porque se ve muy oscuro, pero sin una referencia humana pierdes la perspectiva. No sabemos qué tamaño tienen las cosas. No es como cuando estás haciendo un paisaje en el exterior que tienes la referencia de un árbol, de una montaña, de una casa. Aquí no tenemos ninguna referencia. No sabemos cómo son de grandes ni pequeñas las cosas. De hecho, luego cuando veamos las fotografías de las grandes salas, vais a ver que es necesario poner una persona, dos o X personas para que veamos el volumen y lo grandes que son las salas. Intentamos hacer, pues eso, fotografías que aprovechar aunque sea en contraluz, o es luz directa, o luz indirecta, o simplemente una sombra. Lo importante es que haya una referencia humana. Bueno, el material empleado. Bueno, pues yo he traído aquí un poco para que veáis lo que tenemos que cargar en la mochila, en la espetate, mejor dicho. Llevamos, bueno, unos botes estancos, un trípode, que está un poquito guarrete, pero bueno, yo suelo utilizar un trípode de carbono porque el peso es muy importante. Y luego llevamos, yo llevo una... Con una toallita, claro. Y donde llevo la cámara y un... Y en este caso llevo un flash. Pero normalmente llevo aquí todos los flashes. Y bueno, ahora os cuento un poco lo que más llevamos. Bueno, las cámaras que solemos utilizar son cámaras reflex. Bueno, yo ya no. Yo ya me he pasado a sin espejo, a Fuji, precisamente por peso. Yo directamente no podía estar cargando con tanto peso en la cueva. Entonces, una de las cosas que decidí apostar es reducir tamaño y apostar por una cámara más compacta. Los objetivos que solemos utilizar son grandes angulares para, sobre todo, fotografías de paisaje o fotografías de acción, como vamos a ver. Y luego un objetivo macro para... Un 100 macro se suele utilizar para fotos más detalle de las formaciones. Llevamos entre 6 y 7... Depende de las cuevas, 6 y 7 flashes cada uno. Cada uno de los fotógrafos, más o menos. Con sus correspondientes controles remotos, disparadores Yang Yun, que son lo más económico porque no vamos a llevar aquí... En la cueva es, como hemos dicho, hay mucha suciedad y aquí el material es delicado. Entonces, tampoco nos interesa meter aquí unos triggers, unos poker wizard o elementos muy grandes. Tenemos que optimizar nuestro tamaño de material. Entonces, pues optamos por los Yang Yun, que son bastante pequeños y dan buen resultado. Y si se estropea, pues compras otros que son baratos y ya está. Utilizamos difusores, reflectores, bueno, las maletas, el trípode, el mando... Pues lo típico que suele utilizar para una fotografía nocturna, pues aquí utilizamos igual. Lo único que utilizamos son bastantes accesorios caseros. También para ahorrar espacio y un poco por comodidad, pues solemos llevar bolsas de basura para hacer de difusores, como aquí podéis observar, que la ponemos en el flash, envolvemos el flash con la bolsa y nos hace un poco de difusor. Esto, pues bueno, se ensucia, te rompe la bolsa y la puedes luego tirar. Nunca dentro de la cueva, claro. Pero si hay que coger y se puede reutilizar o si se mancha mucho, pues coges otra bolsa y ya está. Luego utilizamos también, pues eso, paneles de abeja, tetrabri para hacer concentradores, como podéis ver aquí también igual, con el flash son cómodos, los puedes doblar y los puedes llevar en cualquier sitio. Tampoco nos interesa llevar nada más que el material de iluminación o los accesorios de iluminación los justos. Llevamos, pues las bolsas y concentradores, que es lo más cómodo. Luego llevamos, pues eso, unos reflectores, los solemos llevar, sobre todo para hacer fotografía macro. Y luego, aparte de todo esto, en la cueva, pues no vamos a hacer como un amanecer, no estamos una hora ni dos horas. Aquí podemos estar ocho, diez horas, doce horas. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que llevar agua, agua y comida. Tenemos que llevar siempre. Pero no llevamos el bocadillo de tortilla, ni el tupper, ni nada. O sea, llevamos barritas, frutos secos, chocolate. O sea, cierta comida que un poco nos dé energías a mitad de la jornada. El agua, sí, llevamos, sí que llevamos bastante agua, llevamos un litro y medio. Aunque luego en la cueva puede haber agua, pero es mejor siempre llevarla. Material de espeleología, yo no lo he traído, pero el arnés, todos los cacharros que llevamos para subir y descender, también los tienes que llevar. Hay veces que hay cuevas que no hace falta llevarlos, porque es una travesía y simplemente con el mono no tenemos que subir ni trepar por ninguna zona, entonces no hace falta. Luego, siempre es aconsejable que alguno de nosotros del equipo lleve un pequeño botiquín, por lo que pueda pasar. La manta térmica, todos la llevamos. Normalmente yo la llevo en el casco, siempre metida adentro, por lo que pueda pasar. Y siempre llevamos una pequeña topografía de la cueva. Bueno, ¿cómo nos organizamos y planificamos? Pues, bueno, normalmente vemos primero, vemos qué cueva queremos fotografiar o cuál es la que más nos llama la atención. O nos han dicho, pues esta tiene una sala muy bonita, esta es potencialmente para hacer fotos. Entonces, primero miramos la topografía, vemos dónde podemos distribuir la gente, si es una cueva pequeña, si es una cueva grande. Normalmente, no os he dicho antes, para cada fotógrafo necesita como cuatro o cinco ayudantes para que esté en la cueva con él, para que le haga ayuda de iluminación o bien le ayude con el flash o lo que sea. Y luego, pues eso, dependiendo de la cueva, del tamaño que sea de la cueva, pues ya organizamos cuánta gente nos pueda acompañar. Pues si vamos a tener 10 personas. A lo mejor puede venir alguno más, pero bueno, pero luego, en cuanto más gente estemos en la cueva metida, eso luego ralentiza mucho el movimiento de la cueva. Una vez que ya vimos nuestra cueva, dentro de la cueva nos organizamos los grupos y vemos y nos distribuimos en las salas que queremos fotografiar con la gente que nos acompaña. Más que nada para no molestarnos a la hora de hacer las fotos, para que con los flashes no nos molestemos, porque si estamos cerca, pues es como cuando hacéis fotografía nocturna. No podemos estar muy cerca, si está uno haciendo una foto no puede estar el otro. Pues aquí igual, los triggers, de hecho, tenemos cambiada la frecuencia para que no nos salten los del compañero y no tengamos problemas. Pues en el caso de que estemos cerca. Luego lo que solemos hacer es cuando nos acompaña gente, hay gente que viene la primera vez y bueno, pues les tenemos que explicar un poco cómo manejar los flashes. Como ya he dicho antes, toda la iluminación que nosotros realizamos en la cueva la hacemos con flashes. Entonces, pues bueno, les damos unas nociones básicas de si se duerme el flash, cómo despertarle o cómo cambiar la potencia de la luz. Porque les diremos, tú te pones en esta zona y ponla a tope de potencia. Y cuando estamos haciendo la foto y hay que ajustar, pues baja la mitad de potencia. Entonces, tenemos que enseñarles un poco a la gente que nos acompaña el manejo de los flashes. Bueno, vamos a entrar un poco ya a lo que es la realización de las fotografías. Esta es, bueno, pues una típica que hacemos fotografías de paisaje, que son las que normalmente más hacemos y las que, pues bueno, que siempre más o menos utilizamos lo mismo. Cámara situada en el trípode, con gran angular, disparador y la iluminación con flash. Los valores del ISO, pues varían un poco. Depende también de la magnitud de la cueva. Si es una sala grande, pues partimos siempre de un ISO a lo mejor 400 y luego vamos bajando para abajo. Y el diafragma, pues hombre, no necesitamos tampoco un diafragma muy grande. En cuevas se tira siempre, pues eso, alrededor de 8. Esta, por ejemplo, está en 7,1, pero bueno, mirar la profundidad de campo que tiene. Con ello es suficiente. Por eso digo que depende del lugar donde estemos y la proximidad, pues lo vamos ajustando. Y luego la velocidad en B. El enfoque siempre manual, ¿vale? Entonces, esta cueva en concreto está en Aracena, en la Sierra de Aracena. A ver, ¿cómo digo? Tardamos bastante, o sea, esto es para hacer solo casi una foto. Un amigo mío, con el que siempre voy, pues me decía, tienes que venir a esta cueva que tienes que hacer una foto a la sala. Digo, venga, vale. Y nos decimos hacerla, íbamos cinco personas. Lo primero hay que, el coche estaba abajo de la cueva, había que subir por una montaña. Me dice, no, si son 20 minutos. 20 minutos, sí. Cada 20 minutos que le preguntaba eran otros 20 minutos. Y 20 minutos, así hasta dos horas. Dos horas cargando con esto, con el petate. Luego mis compañeros, aparte, llevaban material, las cuerdas. Cada uno lleva, o sea, todo el mundo lleva un petate como material, entre las cuerdas, la comida. Mira, cuando yo llegaba arriba, y digo, no, yo ya no puedo, esto era la... Casi llegamos a las 12 del mediodía, y digo, ya estaba asfixiado. Entonces, me dicen, no, ahora tienes que meterte por ahí. Por ahí no cabía casi ni el petate. Pero bueno, al final entramos, y esto es un pozo de 90 metros. Entonces, había que bajar 45 metros, y desde aquí ibas descendiendo poco a poco. Pero esto, vosotros lo veis como una rampita, y vais bajando. No, no, esto, cada tramito de esto había que montar cuerda. Porque, lo que he dicho antes, las cuevas están preinstaladas. Pero luego hay que montar todo lo que es el cordaje de cuerdas para descender. Entonces, bajábamos un tramo, tienes que esperar hasta que instalen el resto, vas bajando. Vas andando por aquí, y ahora hay que bajar otra vez. Desciende, y otra vez. Y así hay que poner y dejar todas las cuerdas instaladas, porque luego hay que volver por el mismo sitio. Pues bueno, yo ya cuando estaba por aquí, que ya llevábamos no sé cuántas horas, llevábamos bajando, yo ya que me quería volver. Y mi amigo, que no, que tienes que bajar, que tienes que ver la sala, que es espectacular. Digo, bueno, como no sea espectacular ya, me vuelvo... Digo, me vas a subir tú el petate para arriba, porque yo no lo subo. Y sí, luego llegamos abajo, y la verdad que me gustó mucho la sala. Mis amigos con los que siempre iba, y que no querían que les hiciese fotos, pues ahora sí querían que les hiciera la foto. Entonces, bueno, pues me echaron una mano haciendo fotos por... Tenía aquí dos personas, y aquí otras dos personas, cada uno con un flash. A tope de potencia, disparando uno en la parte de arriba, otro muy rasante, para darle volumen y textura al suelo, y otras dos personas por el otro lado igual, haciendo lo mismo. Dando, disparando un par de veces. Muchas veces tenemos que ajustar, pues como en todo este tipo de fotografías. Hacer la primera, aquí está sobreexpuesto, aquí sobreexpuesto, pues vas compensando las luces poco a poco, hasta que consigues la iluminación perfecta. Y bueno, pues después de unos cuantos intentos conseguimos realizar la foto, comerlo justo y otra vez de vuelta arriba. Bueno, pues esto al final son casi ocho o diez horas de excursión para una sola foto. Esto es otro tipo de fotografía que solemos hacer, que es fotografía de acción, que es un poco similar a la anterior, pero aquí la cámara normalmente la llevamos en la mano, no utilizamos el trípode. Y ya no utilizamos el modo bull, utilizamos directamente una velocidad entre un sesentavo, un cienavo, depende de cómo queramos, pues depende de la escena. Pero bueno, como lo que queremos es congelar a la persona, nos vale. Y los flashes están situados, aquí además estábamos él y yo solos, el modelo y yo solos. Entonces colocamos un flash por un lado y con los trigger, otro flash detrás para que le iluminara él, y metí un flash en un tupperware y lo metí bajo el agua para que me iluminara un poquito. Aquí no se ve muy bien, pero realmente está más iluminado. Bueno, fotografía macro, también hacemos. Hay auténticas maravillas que fotografiar en Bajo Tierra. Hay muchos detallitos muy bonitos, pero es muy complicado. Parece sencillo, pero muchas veces es muy difícil abstraerte de todo lo que rodea. Cuando ves una formación que te gusta, pues no puedes poner porque tiene un fondo horrible. Quieres un poco atraerla y cuesta. Aquí también utilizamos el trípode y aquí sí que utilizamos un cien macro. Pues más o menos utilizamos los mismos parámetros. Lo que pasa es que aquí depende... Esta fotografía, por ejemplo, tiene un segundo porque puse un flash detrás y lo que yo quería es congelar un poco las gotitas que iban cayendo. Tiene un poco de truco, porque las gotitas caían, pero tardaban mucho en caer. Tardaban mucho en caer. Entonces dije, yo no puedo estar esperando a que diez minutos cada vez que caiga una foto para intentarlo. Entonces cogía un poquito de agua con una jeringuilla y le echaba un poquito de agua por la piedra para que fuese un poquito, acelerar un poquito la caída del agua. Hasta que yo veía que caía y cuando caía, pues pegaba una ráfaga o intentaba darle hasta que conseguía capturar la gotita cayendo donde yo quería. Me costó más o menos una hora conseguir esa foto. Bueno, os voy a enseñar una fotito más de macro. Detalles que se pueden realizar. Hay auténticas virguerías de formaciones. Veis como se ha ido formando con el paso del tiempo. Luego hay gente que coge esto y me da mucha rabia cuando vas a una cueva y ves que la estalactita está rota. Se la han llevado. Hay mucha gente que es muy triste que una formación que tarda miles de años en formarse la destruyan y se la lleven a casa. En casa, al fin y al cabo, es una piedra. No tiene ninguna simbología. Fotografía de grandes salas. Aquí el especialista es, como había dicho antes, mi compañero Sergio. Aquí sí que se suele utilizar, depende de la sala también, en algunas salas muy grandes se utilizan los focos que se llaman Scurion. Esto es el tope de gama de los frontales de espeleología. Para hacernos una idea, son muy similares a estos, pero estos valen 300 euros y esos valen 1.200. Esos frontales tienen una temperatura color de unos 4.000 grados kelvin, un poquito más fría que los flashes y no verdean como, por ejemplo, este. Este foco sí que al final termina dando unos colores verdes que en las fotos no quedan nada bien. Entonces, se utilizan estos flashes, estos focos para pintar la cueva. Por ejemplo, esta cueva tiene un flash aquí para iluminar al final, pero lo que se ha hecho es pintar primero toda la cueva. Son 24 segundos. Se ha pintado la cueva con estos frontales desde los laterales. y luego, en el último momento, antes de cerrar la cámara, se ha cogido y se le ha dado un flashazo al fotógrafo. Y bueno, esto es un tipo de fotografía, como he dicho, con los flashes, y esta es con flashes. Entonces, esta fotografía, tuve el honor de ser la primera fotografía que ganó en Monfoto el año pasado en actividad de montaña. Es la primera fotografía que ha ganado una vez un concurso de... que ha parecido una fotografía espeleológica que ha ganado en este concurso. Está hecha, está realizada en Italia, en Trieste, en un congreso de fotografía subterránea, que tuve el placer de ser invitado, y que nos llevaron a... nos llevaron a ciertas cuevas y nos soltaron directamente la cueva. Nos soltaron por ahí, como veis, la entrada. Está la entrada. Aquí no se percibe, pero hay una persona aquí bajando. Sí, por favor, la luz. Como veis, no se percibe mucho, pero hay una persona aquí y luego hay otra persona aquí. ¿Vale? Bueno, pues nos soltaron en la cueva y yo no había visto nada de esa cueva, no sabía cómo era. Y eso es otra cosa que nos sucede mucho a los pelólogos, a los fotógrafos. Cuando vamos por la cueva, no sabemos lo que nos vamos a encontrar, ni cómo lo vamos a... No tenemos mucha información. No es como cuando vas a hacer fotografía de barrica. Pues te vas, miras en Internet y hay 200.000 fotos y puedes sacar 200.000 encuadres. Aquí en Internet, miras, voy a buscar sobre esta cueva y no ves fotografías. Y si las ves, son fotografías de cámaras compactas de los propios pelólogos que van y no tienen ni calidad, ni la iluminación correcta, ni son muy planas. Y bueno, tienes que imaginar un poco lo que te puedes encontrar si encuentras esa cueva en Internet, porque en Internet hay mucho, pero de cuevas no mucho. Bueno, pues a lo que iba. Esta cueva, en el momento en que empezaron a andar mis compañeros para delante, vi claramente y dije, uy, pues voy a poner uno en cada posición hasta el final con un flash y que disparen los flashes a un lado, a la derecha, a la izquierda, otro para arriba y otro al frente. Pues coloqué a los ayudantes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco flashes. Yo estaba situado a la izquierda de la cámara y tenía otro compañero, otro fotógrafo compañero que iba conmigo, a la derecha, con otro flash. O sea, llevábamos siete flashes. ¿Vale? 52 segundos, hizo 400, no tuve que cambiar casi parámetros de la cámara y bueno, salió a la segunda. Muy rara vez salen las fotos a la primera o a la segunda, pero bueno. Y bueno, ahora vamos a ver un vídeo de las grandes salas, donde vamos a ver dos fotos, que es lo que os he comentado antes, que son de las salas más grandes del mundo. No son las más grandes, pero sí que están entre las más grandes. Una de ellas es la Piedra San Martín, que está en Francia. Y la otra es la Torca del Carlista, que tiene una bóveda que para mí es impresionante. Yo todavía me da miedo, a mí me quieren llevar allí, pero me resisto bastante, porque hay que bajar un pozo de 100 metros y a mí tantos metros me parece angustioso. Bueno, vamos a verlo. Luego os comentaré cómo están hechas, la primera foto de... Bueno, vamos primero a ver varias fotos y luego vamos a ver las dos grandes. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, os voy a explicar un poco cómo se hizo esta foto. Es una panorámica de 18 fotos, AF8, 30 segundos. Un ISO 200, está hecha con un A5D, la primera A5D, está hecha foto en el 2010, con un 24-70. A 35 milímetros. ¿Habéis visto la altura? 180 metros. Esta foto, tardaron en realizarla, tuvieron que ir tres veces para conseguir esta foto, porque la cascada que hay aquí, que no sé si en el audiovisual, os habéis fijado, había una cascada con un espeleólogo mirándola. La cascada es esta cascada. Pues, la primera vez que fueron, la cascada no tenía agua. La segunda vez que fueron, tenía demasiada agua y la condensación y las gotitas que salían de la cascada, pues, estropeaban las fotos. Y a la tercera la consiguieron hacer. Como he dicho yo, son 24, o sea, 18 fotos, más una, que es la que utilizaron luego para, no sé ya ni dónde está él, creo que está por aquí. Más una para conseguir la sombra del espeleólogo. Como he dicho, son 18 fotos, están iluminadas con los frontales escurión y los ayudantes se colocaban en las zonas estratégicas, que decía el fotógrafo por Wakitaki, porque aquí es imposible ni pegar un grito, te oyen, y encima más con el ruido de la cascada. Entonces, utilizaban Wakitaki para comunicarse y iban pintando con los focos escurión, iban pintando por zonas. El fotógrafo le decía, tenéis que pintar esta zona. Bueno, seguramente pintan más, como en todas las panorámicas, pues igual pintaban más, pero él les iba marcando un poco las pautas con los frontales que tenían que iluminar. Así hasta que consiguieron la foto. Tardaron como, no sé si fueron cinco o seis horas en hacer todas las fotos. Y luego las unieron con Photoshop, con los programas para panorámicas y ya está. Y bueno, tampoco quiero enrolarme mucho porque creo que vamos justo de tiempo. Bueno, esto es más que nada cómo hacemos las fotos y cómo nos colgamos para hacer esta toma. Ahora, pues nos hemos colocado, como veis, el trípode vertical al pozo, no sé si tiene 90 metros o por ahí, pero bueno, profundo como veis, no se ve. Entonces, se le coloca al trípode lleva normalmente, nosotros mejoramos el ganchito este que suele venir, pues lo aseguramos mejor, ponemos un mosquetón y lo aseguramos a la pared. Luego, el fotógrafo, por supuesto, está asegurado por dos vías de seguridad, dos anclajes, y la cámara la lleva con un mosquetón también por seguridad al arnés. Y bueno, pues un flash por este lado, otro flash por otro, y el fotógrafo, o sea, y el espelego que está subiendo tiene un flash justo detrás para iluminar la parte de abajo. Y bueno, poco más, sí que quería hacer unas recomendaciones. Bueno, también hice algunos pinitos de light painting, pero no es lo mío. Me dio un día por meter un hilo luminoso para ver qué se podía hacer. Yo creo que se pueden hacer cosas, pero bueno. Bueno, yo sí que por último quería recomendar, pues eso, que no entréis en las cuevas solo. Avisar siempre cuando entremos en una cueva, porque, pues bueno, si vamos a entrar con alguien, pues avisar. Avisar, te puedes torcer un tobillo simplemente y cuesta sacarte, entonces es mejor saber que dónde estamos, que en montaña, es más fácil encontrarte en montaña que no en una cueva. Luego, el que se anime un poco y le entre el gusanillo después de haber visto estas fotos, yo le recomiendo que se forme técnicamente y, bueno, estar un poquito bien equipado. No hace falta tener una preparación física excelente, pero sí que hay que estar bien formado técnicamente. Y, bueno, en las cuevas, en España, como antes han comentado lo de los permisos, pues en muchos sitios hay que pedir permiso para entrar en cuevas. Aunque estén perdidas por el medio de la nada, hay que pedir permiso. Sobre todo en Cantabria, que es el paraíso del espeleólogo, porque es un auténtico queso brujero, donde más cabidades puede haber por la zona, te exigen, cada vez que vas a una cueva, hay que pedir permiso, decir quién va, cuántos van, qué días van, etc. Pero normalmente en España hay pocas zonas que no tengas que pedir permiso. Y, bueno, otra cosa que también recomiendo es respetar la cueva. Estamos en un entorno natural y, bueno, pues las estalactitas, las formaciones, tardan muchos años, miles de años en formarse. Y da mucha rabia ver entrar en sitios que han sido destrozados hasta con martillos. O sea, si hay una cueva al lado de la carretera, el primer tramo de la cueva está totalmente destrozado por gente que ha cogido, ha entrado con un martillo y se han cargado las estalactitas, las velas que vengo, las formaciones y es una verdadera pena. Y, bueno, poco más. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues estoy encantado de intentar resolverla. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No has tenido nunca problemas con el VAO cuando vas a hacer la foto? No, no, no te digo. Que si he tenido alguna vez problemas con el VAO. Con el VAO cuando formas con el cuerpo. Ya te comentaba antes, yo te digo, pero o sea, yo muchas veces cuando he entrado hemos tenido que resistir porque el VAO del cuerpo y todo eso... El VAO del cuerpo y eso que forma siempre te arruina todas las fotos que vas a hacer. Sí, vale. Muchas veces cuando hacemos una actividad como esta, pues estamos andando, cargando peso y cuando llegamos, llegamos sudados y aficionados. Entonces, la condensación que genera nuestro cuerpo sí que muchas veces emana lo que tú dices vapor de nuestro cuerpo, de la condensación y muchas veces pues tienes que esperar un tiempo, igual que el equipo. Por el equipo abrirlo, sacar la cámara, dejar que se aclimate y bueno, esperar a que tú... Hay gente que emana más vapor que otra. Y no habéis todavía intentado un poco iluminar con... o no, o lo habéis hecho y no con LED. ¿Cómo? Yo cuando entraba, yo es que me quedé en la analógica. O sea, tú fíjate. De hecho, todo el archivo que tengo es de diapositiva de pruebas todavía. Entonces, ahí todavía nos iluminábamos con carburo, que de hecho a mí me gusta, aparte que iluminaba con flash, me gustaba mucho iluminar con los carburos porque dan mucho más naturalidad a la cueva. La luz de carburo es mucho más cálida. Más cálida y más todo eso. No, con carburo no hemos iluminado. No habéis claro que vosotros sois de la vieja escuela. Yo soy de la vieja escuela, entonces todavía me quedé en el carburo. Pues ya sé que actualmente se está desechando el carburo para pasar exclusivamente al LED. De hecho, la mayoría de la gente ya utiliza no más que el LED y los únicos que utilizan carburos somos los viejos. Nosotros directamente empezamos con los flashes y es más cómodo que incluso con las linternas y con los frontales, como ya ha explicado un poco. Por la temperatura de color. O sea que actualmente el flash sigue siendo el... Para mí el flash es lo más neutro. Pero el flash sigue creando calor. Porque yo he tenido problemas con los flashes y me han creado calor para... Y de hecho me han hecho también lo que te he comentado antes. Me han hecho halos de vapor cuando se sigan a calentar. Bueno, nosotros no hemos tenido de momento problemas. Con todo en las que la condensación de agua es muy alta. Cuando pasa el 90% de... Sí, condensación, sí que siempre hemos sufrido condensación. Sobre todo cuando la coba es muy húmeda. Cuando hay mucha agua y mucha humedad sí que hemos sufrido condensación. Entonces, la verna y las cardistas que las conozco, pues se ha quedado de maravilla el fin entre esas cobas. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, ahí veo... Buenas. Yo quería preguntar dónde está el ascensor para luego subir. Eso me pregunto yo muchas veces. Cuando bajo, digo... Y ahora hay que subir. Sí. Porque, bueno, nosotros hacemos dos tipos de... Hay dos tipos de cavidades. Las travesías, que entras por un lado normalmente. Vas andando, a lo mejor bajas a un pozo y tal, pero sales por otro lado. Esas son las más cómodas. Luego están las simas, que es lo más coñazo para mí. Porque tienes que bajar, bajar bien. Pero luego hay que subir. Y subes con el petate cargado, abajo. Y hay muchas veces que tengo que decir, yo subo, pero el petate me lo tenéis que subir. ¿Por qué? Porque no puedo llamar. Sobre todo cuando tengas que subir 80 metros, no lo subes de tirón. Vas parando. ¿Todo es abrazo o pulso o caras? Tienes un material de subida. Es como una pedaleta que vas subiendo. Es técnico. No lo haces. No lo utiliza. Utiliza las piernas. Para subir, utiliza las piernas. Es como si estuviese subiendo escaleras. Con unos anclajes al pecho. Vale, gracias. Bueno, pues ya si no hay más preguntas, pues quiero dar las gracias a... ¿Hay una? ¿Hay dos? ¿Vais a hacer sufrir aquí o qué? Pues yo mirando el trabajo, vi que en varias de las fotografías había agua. ¿Os habéis planteado alguna vez hacer fotografía acuática dentro de las cuevas? ¿Cómo? Fotografía con cámaras acuáticas dentro de las cuevas. ¿Con cámaras acuáticas? Pero eso se espeleobuceo, ya. Bueno, yo al ver las fotografías vi que muchas de ellas iluminabais desde debajo del agua y había siempre corrientes de agua. Sí. Hemos visto la parte de arriba, pero ¿alguna vez os habéis planteado iluminar la parte de abajo? ¿Ver qué hay debajo del agua? ¿Verlo desde debajo? La verdad que no. Pero mira, es una cosa que ha dado una idea. Muchas veces vas a tiro hecho y lo que pretendes es iluminar un poco el agua, metes a lo mejor el flash. Lo que haces es meterse el flash en el agua. O nosotros, como estos cascos son estancos, lo metemos directamente el casco y lo que hacemos es iluminamos el agua. Pero no hemos metido nunca una cámara en el agua, pero probaremos a meter una GoPro por lo menos, que es lo más cómodo. ¿Más? Bueno, pues nada, daros las gracias. ¡Bravo! Y nada, pues que otra vez he dicho gracias y nada más. Ya nos veremos bajo tierra. No. Bueno, te hace entrega Patricia, por favor. Muy bien, bueno, pues hacemos una breve pausa de 10 minutos, ¿vale? Y continuamos después. Gracias.